Y ahora hablemos de Ingrid Coronado, quien anda muy enojada con el Charlie, con el que es ex de hace muchos años, el padre de su primer hijo, el de Garibaldi. Desde hace años se están peleando por una propiedad y según dicen, Charlie López falsifica firma de Ingrid Coronado en escrituras de una casa que podría, dice, por esto ir a prisión algunos años. Ellos compraron una casa y se divorciaron en el 2004. Él se quedó viviendo en dicho lugar. La conductora de televisión asegura que la propiedad está a su nombre, por lo que le exige al padre de su hijo Emiliano pagarle renta o que venda la propiedad y le dé el 50%. Ahora, en un programa se dio a conocer que Charlie presuntamente falsificó la firma de Ingrid en las escrituras de la casa. Sorprendida por la filtración de esa información, la exconductora de Venga la Alegría dijo, esto fue hace un año, hace un año salió ese resultado y justo yo no he querido usar ese tipo de información en lo mediático. Entonces, no me sorprendió ese resultado porque yo sabía que esa firma no era mía, porque yo no había firmado esos papeles. Como en todos los casos, hay dos versiones de la historia. Charlie asegura que él puso el 85% del valor de la casa en disputa, mientras que Ingrid dice que fue el 50%. Yo solicito que se me pague la mitad de esta casa, que está mi nombre, que es lo que sigue, dice ella. Si es cierto que Charlie falsificó la firma, como dicen en las escrituras de la propiedad, podría pasar hasta cinco años en la cárcel. De acuerdo con el artículo 243 del Código Penal Federal, el delito de falsificación de documentos privados se castiga con prisión de seis meses a cinco años, de 180 a 360 días de multa. Entonces, así va la historia. Ahora, la verdad es que Ingrid Coronado, pues, para desgracia de ella, pues, ha sido una cosa tras otra, ¿no? O sea, ha sido pleito tras pleito legal, se la mantienen los juzgados, por ejemplo, pues, con Fernando del Solar, ¿no? Se fue, Fernando de este plano terrenal murió y ni siquiera terminaron de resolver sus conflictos legales. No hubo una solución, ¿no? Este problema lo siguen arrastrando y ahora lo tiene justamente con Ana Ferro, ¿no? Con la viuda de Fernando sigue peleándose. También, por supuesto, se peleó con la revista TV Notas, a la que le ganó una demanda. Y también metió a lo legal un pleito con Gustavo Adolfo Infante. O sea, todos estos han sido los pleitos legales en los últimos diez años en la vida de Ingrid Coronado. O sea, Ingrid Coronado pasa más el tiempo en un juzgado que en un foro de televisión. Bueno, pues, es que te quitan. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y ahora, lo que pasa es que ahí es la palabra de uno contra la del otro, ¿no? Porque Charly dice, no, es que el 85% lo puse yo y ¿por qué te voy a dar la mitad de la casa? Y ella dice, no, fue el 50%. Pero para ser muy exactos, en esa época, al que le iba mejor, pues era él. ¡Era Charly! ¡Era Charly! Ah, ok. Fue al principio de cuando ella estaba en Garibaldi. Exacto, porque ella tenía, él tenía los ingresos de toda su carrera, pero aparte era empresario. ¡Oh, sí! Tenía antros. Ok. Por eso él dice que puso más de lo que ella asegura, pero ella es la palabra de los dos. O sea, eso es... ¿Y hay alguna manera de comprobar cuánto puso cada quien? No, creo que no. ¡Uy! Creo que no. O al menos, no, creo que no. Es que ese es el problema, ¿no? Que todo hay que dejarlo por papelito. Sí, todo hay que dejarlo bien, bien así, nada de letra chiquita. Bien establecido. Pero bueno, cerremos la encuesta del día de hoy. Quedó exactamente igual, 82% cree que Araceli no es agresiva con Luis Miguel, el 18% cree que sí y se finaliza.